Déjala que pase, déjala que pase, a ser lo que tiene que hacer Déjala que pase, déjala que pase, a ser lo que tiene que hacer Tú mira un punto fijo en la pared Déjala hacer lo que tiene que hacer Tú mira un punto fijo en la pared Déjala hacer lo que tiene que hacer Déjala que avance, déjala que avance Dile que amarre tus pies Déjala que avance Déjala que avance mejor No preguntes por qué Déjala que avance Déjala que avance Sé lo que tiene que hacer Déjala que avance Sé lo que tiene que hacer Tiene razón, ya va a llover Todos de pie que pronto va a amanecer Mira el reloj, hay que correr Y no parar hasta el amanecer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!